Hola y buenos días, espero que hayan amanecido súper súper bien. Nosotros ya nos vamos a trabajar y solo estamos esperando al gato con Ethan que vengan y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en Brookline y estamos comiendo, bueno yo estoy comiendo unas barritas de cereal y los niños están comiendo galletas de miel con miel. Ahorita voy a esperar al gato y después creo que tenemos que ir a comprar material. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos en un nuevo tiempo y estoy con Ethan. ya porque el gato se llevó a Nathan y con Nathan estamos viendo The Movie a ver y si porque es súper bonita entonces me voy a quedar aquí viéndola esperando a que el gato venga y después pues si ya se queda trabajando, terminó de ver la película y así a ver que más vamos a hacer más tarde queríamos hacer carne asada el día estaba súper súper frío pero ahorita ya está quedando está fresco pero no está tan terrible comenzando en la mañana y si vamos para de regreso a la casa estamos en Brooklyn que es por Boston y y luego queríamos hacer carne asada porque casi siempre nos gusta hacer carne asada los fines de semana y si con ensaladita y cositas nos estamos tomando un juguito de caña súper súper delicioso es difícil encontrarlo pero así en el sombra en el verano a veces tienen y hoy encontramos en un restaurante no, en una panadería brasileña y y tuve que comer cocheñas tuve que hacerlo tenía mucha hambre y pues ya lo que había traído de snacks se me acabaron entonces sí tocó estaba steady me dormí un ratito en el carro los vi dormidos y me dio sueño y me dormí también hola hoy nos vinimos para thank you a comer a un buffet chino son las 12 ahorita y solo nos despertamos nos cambiamos y nos vinimos a comer aquí y a ver qué tal porque nunca hemos venido a ver qué tal es y sí a comer me estoy tomando un día de descanso de cocinar así que es bueno y pues ese fue nuestro fin de semana lo siento es un poco cortito pero hoy no estaba grabando apenas grabé solo cuando estuvimos en el restaurante chino y ya luego me estuvimos haciendo otras cosas y pues lo siento no grabé nada pero quería compartirles un poquito de mi fin de semana espero que les haya gustado este video si les gustó like y también se pueden suscribir aquí abajito para seguir viendo más videos bye chau 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 Gracias por ver el video.